Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al rinconcito de Carmen Jones. Hacía mucho tiempo que no me pasaba por aquí, así que lo primero de todo, me presento. Soy Carmen Jones, soy entrenadora de salud certificada, divulgadora y escritora sobre temas de fertilidad y búsqueda de embarazo. Y soy la fundadora de la primera comunidad para buscadoras de embarazo, creandonavida.com. Dicho esto, hoy os quiero hablar o quiero daros algunos consejitos para ayudaros a mejorar vuestra fertilidad para que podáis conseguir vuestro embarazo de la manera más rápida posible, que no estéis dando tumbos. Y muchas chicas me decís, Carmen, ¿algún consejito que pueda hacer? Pues voy a empezar con una serie de vídeos para ayudaros con estos pequeños consejos que creo que van a ser muy, muy, muy útiles para vosotras. Hoy os quiero hablar del sistema hormonal sexual, ¿vale? Porque considero que es muy importante que conozcamos cómo funciona nuestro cuerpo para poder ayudarle. Porque, por ejemplo, cuando nosotras nos compramos un coche, ¿no? Lo primero que preguntamos es, oye, ¿este coche qué es? ¿Es gasolina? ¿Es diésel? ¿No? Tú eliges. Y en función de lo que eliges, tú le das, le pones gasolina, le pones diésel, bueno, pues decides, ¿no? Cómo alimentas ese coche para que funcione bien. Pues en el caso del cuerpo humano pasa lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, como somos nosotros mismos, no nos conocemos en profundidad cómo funciona todo nuestro engranaje por dentro, ¿no? Pero es muy importante ayudar a este engranaje a estar bien y equilibrado para que todo funcione correctamente. Y concretamente el tema de las hormonas es muy importante porque ellas permanecen en un equilibrio, pero que ese equilibrio se puede ver alterado por muchas cosas externas, como puede ser el estrés crónico, algunos medicamentos, los tóxicos... O sea, hay muchos factores que pueden alterar este equilibrio y al alterar este equilibrio puede hacer que se dificulte el hecho de que nos quedemos embarazadas. Cada hormona cumple una función específica dentro de nuestro cuerpo. Nosotras tenemos un ciclo menstrual, ¿no? Que digamos que de media, lo que se comenta, que no siempre es exactamente así, dura 28 días, ¿de acuerdo? Pues ese ciclo se divide en varias etapas. Y a nivel hormonal también hay un balance durante ese ciclo que van cambiando la predominancia de estas hormonas. En la primera mitad del ciclo, la hormona que predomina es el estrógeno, que lo producen nuestros ovarios, y una de las funciones que tiene el estrógeno es crear el revestimiento uterino. Pensar, pues bueno, que cuando una mujer, el óvulo y el estrematozoide, fecundan, baja por la trompita y luego va al útero, y en el útero ese embrioncito se tiene que implantar. Pues para eso el revestimiento uterino tiene que estar en condiciones y ese es uno de los trabajos que tienen los estrógenos, entre otras cosas. En la segunda mitad del ciclo, la hormona que predomina, es decir, los estrógenos bajan y empieza a predominar lo que es la progesterona, que la progesterona es secretada por el cuerpo lúteo y funciona para preparar ese útero para que se produzca la implantación del embrión. ¿Qué ocurre? Os lo dejo aquí como una pregunta y luego lo resolvemos cuando tenemos niveles de progesterona bajos. Si no se prepara el útero, ¿qué puede pasar? Pues eso, que no se puede implantar el embrión. También tenemos la testosterona, que la producen los ovarios y las glándulas suprarrenales. ¿Qué función tiene la testosterona? Pues generalmente la testosterona aumenta antes de la ovulación y una de las funciones que tiene es aumentar nuestro líbido. Fijaros que el cuerpo es como una máquina perfecta, ¿no? Que va haciendo como un baile de estas hormonas para preparar al cuerpo para la llegada de ese embrióncito y que se pueda implantar y que puedas conseguir quedar embarazada. Y la última hormona principal sería el DEA, D-H-E-A, que también se produce en nuestras glándulas suprarrenales y se transforma en estrógenos y testosterona. Entonces, bueno, pues ya os he explicado cómo funcionan estas hormonas. Cuando hay un desequilibrio hormonal, pues los factores que os he comentado, por ejemplo, los factores, bueno, pues que el sistema digestivo no esté funcionando bien, esto puede afectar a nuestras hormonas, que tengamos un estrés crónico, es decir, mantenido, que siempre estemos con esa ansiedad, con ese estrés, ¿vale? Todo esto puede hacer que nuestras hormonas se desequilibren. Por lo general, los desequilibrios que se suelen dar son que haya déficit de progesterona o también que haya como una dominancia de estrógenos o de testosterona, ¿vale? Estos son más o menos lo más común que haya en desequilibrio hormonal. ¿Y cómo podemos detectar, sin hacernos una analítica, por ejemplo, o sea, qué señales nos emite el cuerpo que nos pueden hacer ver si tenemos algún problema, algún desequilibrio, ¿no?, con estas hormonas y que sea necesario, pues, intervenir para ayudarlas y colaborar con ellas. Pues bueno, cuando tenemos una dominancia de estrógenos, puede pasar que tengamos dolor en los senos con la menstruación, que tengamos unas menstruaciones dolorosas, intensas, ¿vale? Que esto puede causarlo ese aumento de estrógenos, que tengamos fibromas, ¿vale? Eso podría ser como una señal de que hay un aumento de estrógenos. Luego, por ejemplo, antes de que te baje la menstruación, ¿te ha pasado alguna vez que hayas sentido irritabilidad, que no hayas podido conciliar el sueño, que estés como con ansiedad? Pues esto puede ser un déficit de progesterona. También, por ejemplo, que esa fase lútea, que es después de la ovulación hasta la regla, dure muy poquitos días, que tengas manchados después de la ovulación y antes de la regla, esos manchados marrones, esto puede ser un motivo de que haya un déficit de progesterona. Y luego, cuando hay demasiada testosterona, que es esta hormona que también predomina en el hombre, pues lo que puede ocurrir es que tengamos la piel grasa, que haya acné, que tengamos pérdida de cabello. Hay mujeres que se les nota aquí cuando haces así y tienen entradas, ¿vale? Esto podría ser aumento de testosterona y también podría ser que haya aumento de vello en zonas no deseadas, sobre todo por el tema de la mujer que tenga vello en la cara, por ejemplo, o en la barriga. Esto también podría significar que tenemos un aumento de progesterona. Y además, ay, perdón, de testosterona, de testosterona. Y además, esto es una sintomatología que se asocia al síndrome de ovarios poliquísticos, que hay muchas mujeres que lo padecen y, sin embargo, cuesta mucho de diagnosticar o de que hayan sido diagnosticadas. Y ojo, me he centrado en la mujer, pero estas mismas hormonas las tiene también el hombre. Y este desequilibrio hormonal en el hombre también puede producir una serie de sintomatología que también puede llegar a determinar que tiene algún problema de desequilibrio hormonal, como puede ser falta de apetito sexual, que haya una disfunción eréctil, que no pueda conciliar el sueño, que tenga incluso sofocos y sudoración. Esto también son síntomas de alarma que vienen a decirle al cuerpo oye, ponte las pilas y tenemos que hacer un analítico hormonal, ver cómo está todo para poder poner otra vez toda la carne en el asador para que todo esté en equilibrio y eso favorezca que te puedas quedar embarazada. Que ese es el objetivo. Hasta aquí el vídeo de hoy, que no me quiero extender más. Espero que te haya servido. En los próximos vídeos te hablaré más sobre estas hormonas, cómo ayudarlas, cómo ayudar a nuestro cuerpo para que sea más fértil y que con estos tips puedas conseguir quedarte embarazada cuanto antes. Te mando un beso enorme. Cualquier cosita que necesites me lo puedes dejar en comentarios. También me puedes encontrar en la comunidad que te he comentado antes, en Creando una Vida.com que hoy tienes acompañamiento e información a tope que te ayudará en la búsqueda de embarazo y hará que no te sientas sola nunca más. Un besito y hasta el próximo vídeo. Chao.